Nos deseamos hoy en el inicio del primer ciclo lectivo de esta nueva propuesta educativa que se presenta en la localidad de Vicuña y Magena. Digamos, hoy se inaugura una nueva comunidad conformada por alumnos, por familias y por un cuerpo docente, expectante de todos ante las ilusiones y las esperanzas que se generan en esta jornada. Esta escuela de gestión pública buscará acercar la cultura juvenil a la cultura escolar, con una novedosa e integral propuesta de formación de nivel secundario inscrita en los marcos normativos nacionales y provinciales y en las necesidades de una sociedad de la información que hoy nos demanda, como nunca antes, tres alfabetizaciones. La alfabetización básica, la alfabetización científica y la alfabetización digital. Esta formación requerirá un diseño de la enseñanza atento y reflexivo. Involucre al propio estudiante en su proceso de aprendizaje, con fuertes vínculos entre el docente y el alumno, materializando la incorporación de las TICs de manera transversal en todos los espacios curriculares, tanto en el aula convencional como en el aula virtual, espacio que los congregará en un campus de trabajo multimedial. Pro asuma, además, campos específicos de formación con contenidos actualizados, tales como entornos digitales, software de aplicación, almacenamiento de datos, avanzando luego en el ciclo orientado a los campos del diseño de interfaces, el testing y la robótica. Los egresados obtendrán, de acuerdo al plan de estudio, la certificación de bachiller en informática con formación especializada en desarrollo de software. Nos congraciamos hoy en presentar al flamante cuerpo de profesores que se suman al programa PROA. A medida que los nombremos, van a acercarse aquí, así que la comunidad los puede conocer, profesores. Ellos son, en entornos digitales y sistemas operativos, software de aplicación, el profesor Fernando Gabriel Cibalero. En el taller de inglés aplicado, la profesora Nadia Cuello. En el espacio de lengua y literatura, la profesora Fátima Candelaria Garper. En el espacio curricular de matemática, la profesora Ileana Mollins. En el espacio curricular de ciencias naturales, física, la profesora Laura Laborde. En el espacio curricular de geografía, el profesor Juan Cruz Calio. En el área de la jefe, la profesora Nadia Cuello. En el área de educación artística, música, la profesora Roxana Caimes. En el área de educación tecnológica, el profesor Lucas Miguel Sepúlveda. En el área de estudiar la jefe, la profesora Patricia Babeles. En el área de educación física, la profesora Noelia Tardito. En el club de ciencias, el profesor Mario Vega. En el club de deporte, la profesora Celeste Carena. En el club de arte, la profesora Evelyn de Andréa. Nos damos un fuerte aplauso. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.